¿Cuál es la primera parada a la que vamos a ir? Primero nos vamos a buscar un pimentón delicioso. Genial. Pío, vamos a tener que dejarte. Gracias por todo. Pero sin antes regalarle una poesía que le escribí a la empanada. ¡Ah, cómo no! ¿Te parece? Pero acá el amigo sabe tocar la guitarra, así que... Esto es como... Vamos a hacer... Perfecto. Empanada empanadita. Las hay fritas o al horno de carne, cebolla y humita. Cuidado con el primer mordisco. Su jugo puede mancharle la ropa. No se queme, salen calentitas. Hechas desde siempre por manos argentinas. Ahí está. ¡Ah, bueno! ¡Salud! Toti, vamos a conocer a un pequeño productor de pimentón acá en el corazón del Valle Calchaquí donde se produce el mejor pimentón del país. Espectacular. Largo día, ¿eh? Totalmente. Y lo mejor es que ya tenemos nuestro primer ingrediente que es este pimentón que recién acabamos de moler para nuestra reversión de empanada. Nos vamos a descansar porque mañana nos espera un día también muy largo y hay mucho por hacer. Buen día. Buenas. ¿Dormiste bien? Sí. Aparte, a la mañana cuando me levanté, la vista de la habitación, increíble. Hermoso lugar. Muy lindo. Vamos a seguir la aventura hoy por la Ruta 40. Hoy toca pesca de trucha. Mira, ¿estás preparada? Siempre lista. Rodi, querido. Hola, Tupac. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Te traje una amiga que va a necesitar de tus truchas. Sí. ¿Nosotros vamos a pescar, Rodi? Ustedes van a tener que pescar lo que van a consumir. Mira esa trucha. Hermoso. Esta es una trucha arcoiris. Mi conexión con el lugar es porque es amante de la naturaleza y la pesca. Entonces, decidí armarme algo propio. Este es un lugar donde se lo siente a Dios y se lo vive. Rodi, ¿sabés qué? Estuve hablando con Tupac porque tengo ganas de reversionar la típica empanada salteña. Y empezamos a hablar de distintas carnes, hablamos del pescado y él me dijo que tenía el lugar correcto. La empanada de trucha es riquísima. ¿Te imaginas entonces que va a quedar buena con la trucha? Es una buena idea. Tiene el 1% de grasa. Además de esta trucha, tenemos pimentón de seclantaz. Bueno, me gustaría que me guarden alguna. ¿Alguna empanada? Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver si no nos comemos todas, Rodi. ¡Ay, ya pesqué! Cualquiera que haga una caña es pescador. O sea, yo no conozco ningún profesional porque la pesca es azarosa. Entonces, nadie te da el título de profesional. Bueno, Rodi, muchas gracias. Para mí la experiencia fue nueva y la disfruté un montón. No sé, Tupac. Hermoso. La experiencia de ustedes la tiene mucha gente. Y así todo, ahora voy a prepararle un bocadillo con trucha pescada con nosotros para que prueben y degusten. Espectacular. Chicos, lo prometido es deuda. Este es el triadito de trucha. Espectacular. Espero que la degusten. Y bueno, sigan disfrutando de su estadía. Muchas gracias, Rodi. Gracias, Rodi. Qué rico, ¿eh? Muy bien. ¿Querés una cervecita? Por favor. Qué linda manera de cerrar este día. Estamos en el paraíso. Una cervecita rubia. Unos frititos ahí de trucha, la verdad. Una combinación perfecta. Impagable. Pará, le ponemos limón. Yo voy a cámara. A ver, ¿qué es eso? Un poquito de mayones. Espectacular. ¿Cómo sigue esta aventura, Toti? Muy buena pregunta. Esta aventura sigue mañana en el restaurante de Tupac 802. Estoy muy emocionada porque me he visto a cocinar el mismísimo embajador de la empanada, mi nueva versión de empanada. Tenemos, gracias a Dios, esa satisfacción de sentirse orgullosos de ser productores de semillas. Creemos en nuestra madre tierra. De la tierra nacemos, a la tierra volvemos. Hola, Walter. ¿Cómo estamos? Bueno, gracias. Le vengo a contando a Toti de tu tulpo hace rato, te digo. Este lugar es maravilloso. ¿Usted vive acá? Sí. Este es el campo de Florentina, donde tiene todos sus animales. Y esto es como su familia. Sí, esto es como la familia, como nuestros hijos. ¡Qué lindas que son! Aquí es hermoso por total, una tranquilidad. Y se siente el aire libre, el sonido del viento, los silbidos de los pajaritos. Y se vive feliz. ¿Sabe qué quiero, Florentina? Quiero probar el tulpo, porque Walter me dijo que el de usted es de los más ricos. Y después ver si le puedo hacer alguna reversión, ponerle algún sabor nuevo, si me lo permiten. Sí. Sí, sí. Sí, el tulpo era mi comida favorita. Cuando llega la abuela, decía, hija, anda, poné la olla y yo hagamos el tulpo. ¿Y por qué toma mamadera? Toma mamadera porque su mamá no le quiso dar la teta. Cuando es la primera aparición, a veces pone cosquillosa. Soltamos las llamas y después le invito a la cocina. Dale. Ahí cocinamos. Me encanta. Qué espectacular fue lo de Florentina. ¿Viste? El contacto con el pastor es muy lindo porque es muy cercano, pero además nos permite venir ahora acá que estamos, mirá lo que es esa pared increíble, barrancas. Este paisaje es alucinante. En este lugar es muy típico o muy común ver recolectores de hierbas. Estoy con Walter Leal recorriendo estos hermosos paisajes de la puna. Vamos a conocer a un recolector de hierbas ancestrales para llenar de sabor a nuestra reversión del tulpo. Jamil. Hola, Walter. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué andas con las hierbas acá? Sí, acá estamos. Te presento. ¿Qué tal? Para nosotros, los que vivimos acá en Barrancas, todos sabemos algo de las hierbas. Porque en realidad acá, cuando nos enfermábamos, tomábamos los yuyos que nos daban nuestros padres, nuestros abuelos y también los yuyos los utilizábamos para tomar el té. Le pedí a Walter que me lleve a recolectar hierbas para un caldo que quiero hacer y me dijo que vos eras el indicado. Así que si nos querés contar qué es todo esto. Por ejemplo, acá tenemos la cova, tenemos el arca, ¿sí? Pero especialmente de la muña muña. Tenemos dos tipos de muña muña en esta zona, ¿sí? La que crece a 3.300, es de la altura donde nosotros estamos ahora, que es una muña muña que crece en terrenos blandos, que hace que la planta sea más grande, pero que no tiene tanto aroma que la muña muña que crece a una altura de 4.000 metros, que es un arbusto más pequeño, ¿sí? Y más concentrado. Y más concentrado en sabor. Deberíamos caminar nosotros mucho como para tener un caldo concentrado de muña muña, pero podemos complementar con los otros yuyos de acá que andan muy bien. Como, por ejemplo, la ricarica y el paico. ¿Esa es la ricarica? Esta es la ricarica. A ver. Sí, sí. ¡Mmm! Esto me encanta. Vamos a hacer un caldo increíble con eso. Bueno, me encantaría ir a recolectar estas hierbas. Tenemos los yuyos para el caldo, así que estamos listos. Mirá donde empezamos este nuevo día de aventura. ¿Viste? Estamos en Salinas Grandes, acá en Jujuy, y vamos a conocer un comunero que se dedica a todo el proceso de la sal. Primero hay que lavarlo, ¿viste? Despacito. Una vez que te he lavado y ya vemos que está bien, no tiras. Sos un buen maestro, Walter. No hay más. ¿Qué tal? Sí, todo esto cansa. Sí, cansa, cansa. ¿Por qué no vamos a buscar nuestros cristales, nuestras flores de sal? Sí, me encanta. ¿Me parece? Perfecto. Y bueno, después les invito a un picnic. La verdad es que a nosotros nos encanta trabajar con el turismo y por lo cual estamos haciendo algunas actividades por ahí, ¿viste? Y le preparamos ese servicio de picnic. ¿Escucha? No, no, me parece un sueño que podamos quedarnos acá y disfrutando de todo esto. Conocí gente maravillosa, paisajes que me volaron la cabeza y pude probar y descubrir sabores que nunca antes había probado. Espero que esta aventura les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!